Bellos recuerdos Cuánto te añoro, suelo querido Si hasta parece que oigo el trinar De los orzanes y los gilgués Contando siempre aquel lugar Flores hermosas cubren mi tierra Pues ella encierra todo un caudal De mil hechizos que dio natura La esencia pura del litoral Y también a la 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 lina No le he usado Mira la invasora, mira la invasora Mi invasora, mira la invasora ¡T Auto Ángela! para otros pagos al trotecito y va silbando un chamamé flores hermosas cubren mi tierra pues ella encierra todo un caudal de mil hechizos que dio natura la esencia pura del litoral flores hermosas cubren mi tierra pues ella encierra todo un caudal de mil hechizos que dio natura la esencia pura del litoral fue de un crudo invierno aflorecido el jardín de mi vida con tu amor con la luz de tu sonrisa flor de aurora perfumaste otra vez mi corazón y de mi alma una nueva primavera